hoy vamos a empezar por fin a trabajar en el horno casero y lo primero que vamos a hacer es la base la vamos a hacer de madera esta madera es una madera que logré rescatar de unas obras de construcción aquí en el área sólo vamos a utilizar esta madera de aquí triple también esta madera la vamos a utilizar esto es todo lo que he hecho es la mesa donde vaya a ir el horno pizzer o hola hércules estos son dos por ocho mide aproximadamente 46 pulgas 44 pulgadas por 43 de profundo o 44 de profundo por 43 de ancho las patas son todos 2 x 4 les puse una especie de refuerzo para que ahí descansar a otros 2 x 4 donde vamos te va a soportar el triple también a cada 9 pulgadas puse refuerzos parte donde va a ir el triple y ahorita lo vamos a poner también en las orillas le puse maderas de una por una creo que es una pulgada por una y media de ancho por la medida de esta es irregular así que los puse sin ton ni son pero todos están obviamente alineadas por ahí y abajo va a ser una especie de anaquel donde vamos a poder poner la madera u otras cosas pues hoy vamos a continuar con el horno esta es la la base que he construido de madera ya la vieron antes pero hoy la vamos a impermeabilizar es el siguiente paso voy a impermeabilizarlo con una mezcla de diésel y chapopote o brea que le decimos acá más bien brea pero nosotros le decimos chapopote que sirve para pegar el cartón arenado en los techos de las casas y ¡Suscríbete! 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 Bueno, aquí estamos nuevamente, dejen enseñarles. Tenemos visita de perros. Tenemos 6 perros hoy aquí en la casa. Dos Dash Hounds, un Boxer dos Bassett Hounds y un puro tímido. Bueno, a lo que nos compete. Uy, está la violencia un poco alta. Aquí se están estableciendo, oh, Morita ahí quiere hacer las paces. Pero bueno, en fin. Bien, volvamos a lo que es el horno. Esta es la base del horno. Ya empecé a poner lo que es esta loseta. Va a ser tierra. Así que no hay una ciencia exacta para esto. Así que lo que estoy haciendo después es, no sé, los materiales no creo que sean los más convenientes. Pero bueno, en fin. Está todo de madera a la base, con una base de arena, latas de aluminio, más arena finita. Y ahora estamos poniendo esta especie de loseta que le regalaron a mi esposa. Es como de cemento, rececita, y se ve muy padre. Y pues vamos a cortar. Ya estoy en cortes. Vamos a cortar varias. Aquí estos cuadros y esa orilla. Y después ahora sí ya vamos a proceder a hacer el horno, que todavía el diseño no está así muy muy definido. Bien. Vamos pues a trabajar en estos en los cortes y muy bien, pues ya hemos terminado. Con este fue todo lo que corté con este disco. Esto para piedra, cemento. Ahí están los pedacitos. Y así es como quedó. Acá la base está lista. Ahora vamos a hacer el domo, o el horno. Y ahora sí, que todavía no sé cómo va a ser. Bien. Aquí tenemos ya el trazado. Si pueden ver la circunferencia. Ve cómo se va a ver. Este es el centro aquí. Este es este tape. Y este así. Y el tape ayuda a mantener el... Este chilillo ahí en el lugar. Y ahí voy a utilizarlo para trazar mis circunferencias. Circunferencias, que fue lo que hice aquí. Básicamente son 30 pulgadas de diámetro. Con una espesor de muro de 3 pulgadas. 3 pulgadas, pero quizá no vaya a ser más ancho este. Y voy a fabricar mis propios ladrillos de adobe. Y así es como lo voy a hacer. Y aquí está ya por fin trazado. Tengo de apertura 19 pulgadas de aquí a aquí. Y pues vamos a empezar a trazar aquí para poder sacar las dimensiones de los ladrillos. Creo que es 30 pulgadas y media. Le voy a dar un poco más de ancho. Porque tengo espacio. Un poco más de ancho. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a desprender todos estos y los voy a acomodar en un lugar. Y aquí vamos a volver a poner un buen bonche. Vamos a ver si hoy podemos llenar aquí y hacer unos... ¿Cuántos son estos? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 10, 12, 13, 14, 15. Y 3 de estos son 15. Si puedo hacer 20 me voy a considerar que hoy estuvo bien. Vale, entonces vamos a quitarlos de aquí y vamos a hacer los nuevos. Muy bien, pues con estos 15 ladrillos o 15 adobes hemos logrado más o menos dibujar. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer, espero podamos hacer 20 hoy. 20 adobes. 20 adobes. Entonces, vamos a hacer más. Ahora vamos a dejar estos en un lugar para que se sigan secando, pero... Ahí va, ahí va, ahí va. Podemos cerrar un poquito esto. Lo podemos cerrar. Tiene posiblemente 18 pulgadas de aquí a aquí. Tiene una gran puerta. A ver, coquetón, le vamos a dar... Creo que dos hiladas más. Va a quedar aquí de alto, más o menos. Se puede observar aquí. 10 pulgadas es lo que quiero darle. Aquí tenemos ya la segunda... La segunda tanda, esa es la palabra. La segunda tanda de ladrillos. Estos no se secaron tan rápido, aunque hoy estuvo haciendo un calor bastante. Intenso, pero vean que noble es el adobe. Mantiene lo húmedo. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es limpiar, porque vamos a hacer el desplante de muros. Voy a hacer la primera hilada. Y necesitamos de una vez, tras el equipo uno, se encarga de desplantar. Yo me voy a encargar de hacer el arco para que podamos tener acá nuestros ladrillos. Aquí. Imagínense. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, así es como vamos. Vamos a quitar los dispuestos. Bueno, ahorita lo que compete es que vamos a quitarle esas ruedas. Las vamos a bajar y las vamos a poner ya al nivel de donde va a ir para que no se mueva tanto. y ese es su lugar final, así que vamos a proceder a bajarlo con un gato pero muy bien, procedamos a bajar ahora si la base y en su lugar donde va a quedar pues ya tenemos la armadura lo que va a ser el soporte del arco de la bóveda de cañón de lo que es la puerta ahí está, ahí vamos he colocado la forma del arco le puse estas pequeñas tablas para aumentarle la altura y al momento de quitarlo quito estas tablas y ya puedo bajar el arco y lo puedo sacar según yo, en teoría debe de funcionar bueno, así va el arco obviamente si pueden observar y ya se han dado cuenta esta bóveda no va a llevar soporte así que vamos a utilizar por ejemplo los adobes que hice especiales con la inclinación en esta parte pues llevo uno, dos pero ojo este ya lo invertí porque necesito que este ángulo venga así en este sentido en la b porque aquí vamos a poner una dóbela o una especie digamos un adobe llamado cuña o dóbela y va a quedar aquí que se lo voy a hacer también especial a la medida ya que termine con otros dos más y va a quedar aquí al centro y supuestamente en teoría no se debe de caer debe de quedarse porque se va a apoyar las fuerzas van a dejar en ese sentido y espero que los amarres que hicimos acá con los adobes pues aguanten el empuje ¿no? y después pues y después con el emplaste de adobe nos va a ayudar a los patentes eso es en teoría lo que debe de pasar aquí pero pronto vamos a darnos cuenta antes de continuar con esto vamos a hacer dos más y ya que tengamos ese voy a hacer especialmente el molde para lo que es la dobela o dóbela o no sé cómo es donde lleva el acento pero bueno y este es el avance que tenemos hasta el día de hoy hemos progresado muy 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 lentamente pero quiero mostrarles hasta este momento ya casi cerramos lo que es la puerta o el marco de la puerta o la bóveda de cañón o el arco como le quieras llamar y otro avance es que hemos terminado lo que es la tercera hilada de adobes aquí ya vamos a empezar a hacer lo que es el domo o la cúpula y todo ver con una inclinación es lo que vamos a hacer hoy vamos a hacer la primera tirada y ya se va a empezar a cerrar esto más al rato vamos a sacar lo que es la dóbela y la vamos a poner allá para que se seque ya puesta voy a ver si la puedo sacar nada más volteando si no voy a tener que desarmar el molde y después armarlo para que ya quede todo por si alguien quiere de mi familia ya me pidieron los moldes y no los quiero destruir para que ellos los puedan usar hemos colocado nuestra marca central con un hilo y si ven este pequeño nudito es el que nos va a dar la orilla de lo que es la cúpula entonces esto va a funcionar en la circunferencia esto no resultó ser un círculo resultó ser una elipse así que vamos a tener que hacer unos ajustes como pueden ver donde está el nudo ahí cuando se acerca esta parte de aquí pues hay una distancia considerable pero pues vamos a ir compensando y sobre la marcha ya vamos en la primera hilada con la inclinación y nos falta cerrar esta hilada aquí entonces vamos a cortar este adobe para que quede a la medida bien este es el avance que tengo como pueden ver es bastante tengo música de fondo y voy a hacer un poquito de trampa aquí le puse unos chilillos ahí nomás como para que agarre para que agarre no se me vaya a venir la dobla debe de funcionar más o menos ¿no? o dejo enseñarles mi creación chimenea tipo estilo le corbusier o gaudí todo bien orgánico no hay líneas rectas porque ¿qué sabe la naturaleza de líneas rectas? no sabe nada y la hice con un armazón de alambre que se puede ver ahí por ejemplo que tiene alambre entonces lo que hice fue empezar ahí tiramos ver entonces mi gran problema tecnológico va a ser cómo voy a conectar eso pero cruzaremos ese puente ya que lo tengamos que cruzar más avances ya como pueden ver acabo de provocar aquí el el origen del del hueco para la chimenea voy a poner un adobe ahí y el otro va a quedar a hueso en las esquinas se van a detener entonces se va a detener con ese y con el que pongan y el mismo procedimiento voy a aplicar en este lado pues ya estamos llegando a lo que es el cerro al cerramiento del domo vamos a cerrar ya lo que es el domo de la bóveda de este horno casero se está haciendo pequeño pequeño y a ver cómo termina esta parte de aquí todo lo vamos resolviendo a como van ocurriendo los problemas no vamos así con un plan específico han cambiado muchas cosas una cosa es planear y cuando llega el momento de llevarlo a cabo o de construirlo pues no funciona bien entonces vámonos sigamos trabajando así se ve el interior de la construcción es un desastre dentro que ¿Sí? Sí. Y no sé. Tenerón, ya no sé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos limpiado un poco alrededor Hay asentamientos Resulta que si Se fijaron en el video Tenemos una base de latas Y obviamente no quedó muy bien compactado Pero el peso de todo el material del horno Es mucho Y entonces todo eso pues obviamente Ayudó a que el peso Aplastara definitivamente Ya mejor las latas Podemos ver Ahí como hay Hundimiento pues no parejo Y ahora si Nos vamos a disponer A quitar Lo que es el refuerzo De el arco De la puerta del horno Y vamos a esperar Que no se nos venga Y lo vamos a hacer de una vez Vamos a empezar ahorita Después de esto Vamos a iniciar Lo que es el emplastado Lo que hemos preparado aquí Pero necesitamos primero Quitar Lo que es El refuerzo La forma que pusimos ahí Para que soportara Y apuntalar el arco Y no se nos niñera Podemos ver Fisuras aquí Podemos ver fisuras allá Pero eso es Natural que suceda Es de esperarse Ya que Al perder humedad Los materiales Pues se agrietan Y más que el barro Es pues expansivo Se contrae Y se expande Hemos dado una pequeña limpieza Nos falta limpiar por dentro Pero ahora si Vamos a A quitar esto Y A ver si no se cae Vamos pues Pues hasta aquí Nos alcanzó el material Para emplastar Le dimos un buen avance Y pues obviamente Se va a agrietar No hay ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo que procede según la investigación que realicé es que vamos a curar el horno y tú te preguntarás ¿cómo es eso? Pues resulta que lo tienes que curar a fuego por 30 minutos y dejarlo al otro día por una hora y creo que después dos horas, algo así. Ok, hoy es el día 2 de la siguiente curada que le vamos a dar al horno, ayer. ¡Suscríbete! Una de las cosas que estoy preocupado es que tengo que tener el horno a 375 grados Fahrenheit por 16 a 18 minutos. Alcancé en el horno fueron 200 grados Fahrenheit, o sea que vamos a tener que meterle leña con ganas. Y pues aquí está el fuego, le metí más leña, pues esperemos subir la temperatura a los grados necesarios, 375. Pues creo que le puse de más porque hasta se me quemó la puerta. ¡Miren! ¡No hagan eso! Ya la pusimos ahí y... ¡Bam! Creo que no necesita tanto. Está bastante fuerte el fuego. Va a estar de volada. Y pues se me chamuscó bastante por este lado porque creo que sí pasé de los 375 grados Fahrenheit. Pero ahí está, un poquito de charcoal ice. Todavía no veo que los vegetales estén pues tostaditos, tostaditos. Todavía le falta un ratito más. Pero creo que se me pasó la leña. Pues después de unos 10 minutos, esta es la apariencia que tiene. Se quemó allí, pero no se ve mal, no se ve mal. Eso le da un toque, no sé, bien artesanal. Bueno, esto no habrá de arte porque esto me quedó súper carbonizado y lo de adentro, la masa sí me quedó crudita, ¿eh? Así que yo pienso que como primer intento estuvo 2, 3. No puedo llamarlo un éxito, pero le faltó a hoy pienso que unos 5 minutos más. Sí, unos 15 minutos a 2 mil millones de grados Fahrenheit y quedaría perfecta. Vamos a disfrutarla. La parte tostada está buena, pero le falta ese sabor de leña. Adiós.